¿Estás tan tranquilo? ¿Estamos en el barco? ¿Estamos en el barco? Once again, ladies and gentlemen, we've got a switching problem just up ahead. We'll be holding here for a few minutes. We should be moving in about three to four minutes. Alright. Look at this tomate. Look at this. Look at this in the ground. Which tomate will be? No, I'm sorry. Not at all. No, I'm sorry. Look at that. Look at this. Look at this. Look at the ones in the floor. Are they already seen? Look at this. ¡Mucho! ¡Hola, doggie! ¡Hola! ¡Vámonos! ¿Se llama Josefina? ¿Josefina? ¡Mucho! ¡Mucho! Como que no tengo paciencia, como que no tengo calma. Sí. Esa es verdad, esa es verdad. Los nervios, los nervios. Los nervios no me dejan hacer muchas cosas. Eso es. A ver, y había patos también. El Bien bonito que se ve. Desde noche, oscuro, me vas a sacar. ¿Algo? ¿Algo? ¿Ande andaban? No sé, pero me dijo tres veces. Ahí están. Oí la voz de mi vieja. Pues que tres veces fuimos por nada porque ahí no estaban. Ya te está oyendo. Muy mal situación. Ya te está oyendo cuando estás mía del eco. Ay, cabrón. Te oídes allá. ¿A quién oíste? ¿A quién? ¿A quién oíste? A ti. Ni siquiera hemos movido la boca. No han hablado nada. Nada.